Continúan mejorando las instalaciones de la unidad de atención al migrante de Puerto Venturas. Por ello, se llevó a cabo la reforestación al interior del albergue, en donde actualmente habitan 16 extranjeros, además de mantenimiento al bardeado de malla de acero y pintura en paredes. Al respecto, la directora de la unidad de atención al migrante, Leticia Chaberry, señaló que la mejor manera de educarnos a nosotros mismos para exigir nuestros propios derechos, es respetando los derechos de los demás, y qué mejor si convivimos de la mejor manera con nuestros visitantes, que por alguna razón llegan a este albergue, con capacidad de hasta 30 personas. La estancia de los migrantes en este albergue es variable todo el año, pero para hacerla más agradable y demostrando a la comunidad en solidaridad, se brindó mantenimiento a la barda perimetral, se pintaron paredes y se realizó la reforestación en las áreas verdes, sembrando árboles como siricote, maculi y actís. Aunado a ello, plantas de ornato como dracenas y crotos, según informó la directora de Medio Ambiente y Cambio Climático, Lucely Ramos. Cabe mencionar que en este albergue conviven temporalmente 10 rusos, 3 hondureños, un alemán, un guatemalteco y uno de Estonia. Sin embargo, la capacidad es de hasta 30 personas quienes al entrar reciben un kit de limpieza personal, sábana y almohada. Además, se les apoya con alimentos por parte de la comunidad vive. Con imágenes de Manuel Sevilla para Notivision Israel Espinosa.